El premio Trayectoria Hípica sigue corriendo con muchas ganas a pesar de sus años tuvo por ahí una caída y tenemos el orgullo de tenerlo aquí estamos muy contentos de recibir a don Emeterio Guzmán quiero pedirle a Emanuel Aguilar que haga esta entrega de premios a Emeterio Guzmán el amor por los caballos ¿quién te acompaña Emeterio? ¿quién te acompaña? pero por favor la nieta que venga ¡qué lindo homenaje hace nuestra asociación a Emeterio Guzmán quédate aquí un minuto dile a nuestros invitados, a la gente que está en televisión ¿cuántos años tienes? 72 ¿escucharon? 32 dijiste 72 ¿cuántos años corriendo? 56 ¿qué piensas cuando a los 72 años te montas en un caballo y estás corriendo con lolos de 20, de 23 años, de 18, 19? me encuentro igual que yo nomás ¿ah sí? ¿sí? sí, ¿por qué no? con caballo se hace todo lo que quiere uno ¿qué destacas de tu larga trayectoria? ¿dónde está la clave de la permanencia en la hípica? la cancha, pues, lo hace todo trabajar galopar, todo ¿y piensas seguir corriendo? hasta que el día de arriba se acuerde de llegarme ojalá que sea así porque me gustaría que un chileno pasara la historia al libro de Guinness sí, porque yo creo que va a ir un solo meterio humano nomás corriendo tantos años ¿cuándo has sufrido alguna caída? ¿qué piensas en la familia? ¿qué sucede en ese instante? bueno de momento que monto un caballo no pienso en nada pienso correr bien salir bien y está la mente puesta ahí no más nada más no se acuerda uno que tiene familia a lo menos yo no me acuerdo que tengo familia ni quién soy ¿hay alguien alguna persona a quien quieras agradecerle públicamente? ¿o son varios? son varios hay que de bueno que fue que de España de descanse fue don Álvaro Breque Augusto Breque el tío Jorge Inda y ahora actualmente José Tomás Allende que me ha llevado bastante y a los preparados que me siguen echando ¿qué dice tu familia a esta edad corriendo? nada lo único que quieren que llegue a la casa con plata con plata lo de menos que llegue uno con plata pero llegando vivo está a los soldados ya quisiéramos tener esta edad con la fuerza las ganas de seguir corriendo que tiene don Emeterio Guzmán muchas gracias Emeterio